Juan Carlos nos cuenta ya cómo le están yendo a los argentinos en el torneo de Miami, pero la gran noticia es el regreso de Elpo. Total y absolutamente, hoy vuelve después de enero allí en Sydney, en Australia, la actividad para Juan Martín del Potro, número 616 del ranking, pero también tuvimos actividad en el día de ayer, porque lo de Elpo hoy será recién en tercer turno, es por la tarde, tarde-noche diría yo, bien avanzada, a las 12 comienza la actividad allí en el Master Meal de Miami, con Charlie Berlock ayer derrotando al juvenil Tanasi Kokinakis, 18 años, australiano, le hizo un partidazo ya a pico Mónaco, terminó ganando 6-4, 3-6, 6-3, hace tres años que no podía ganar un partido en este Master Meal en Miami, ahora va a enfrentar al número 8 del mundo, Stanislas Wawrinka, el suizo Mónaco, la peleó y terminó ganando su partido, fue finalmente 7-5, 5-1, parecía que lo perdía en el segundo, terminó recuperándose, o recuperando su tenis, para ganar 6-4 el tercero, ante el belga Bemelmans, joven también, de la clasificación, con lo cual le costó mucho, no es un resultado tan positivo para pico Mónaco. Diego Schwarzman, que cayó ante el austriaco Dominic Thiem, el número 54 del ranking, el festejo enloquecido de pico Mónaco, hoy Delpo, en frente al canadiense Basek Popisil, mientras que Federico Delgonis lo hará ante el chico Giri Veseli, dos participaciones de argentinos, entonces en el día de hoy, la expectativa mayor está en ver cómo llega, cómo vuelve Juan Martín del Potro con su tenis, hoy es 616 del ranking, claro, que si Del Potro en actividad, digamos, en el paso a paso, seguramente recuperará mucho en el ranking, lo más importante para él, para su cabeza y fundamentalmente para su muñeca, que vuelva de la mejor manera. Bien Juan, muchas gracias, lo mejor para Delpo. Gracias.